Hola que tal amigos y amigas cibernautas a una nueva cápsula de acrobacia y malabares en la cápsula pasada hablamos del término motricidad fina recuerdas recuerda también que entre más horas practiques tendrás más oportunidad de mejorar no te desesperes y practica bueno vamos a comenzar hoy vamos a retomar el trabajo con clavas de malabares en alguna de las cápsulas pasadas hicimos una clava hecha en casa como ésta si no has visto el vídeo te invito a buscarlo en este canal otro consejo si sientes que no puedes avanzar no dejes de practicar y ten mucha paciencia perseverancia y determinación ya verás que con el paso de los días irás cobrando más confianza fuerza y agilidad antes de seguir permíteme recordarte que debes buscar un lugar tranquilo y agradable en donde puedas practicar tal vez puede ser el patio o algún lugar de tu casa donde tengas espacio para moverte y altura suficiente para lanzar las clavas otra buena técnica es poner música para que puedas practicar tus ritmos y divertirte mucho más bueno vamos a continuar los ejercicios que tenemos para hoy involucran también la motricidad fina recuerda que el término motricidad fina se refiere a los movimientos corporales complejos y coordinados que realiza alguna persona entonces primero que nada vamos a respirar y a tranquilizarnos de nuevo ponernos en sintonía de lo que vamos a hacer ahora vas a reconocer el peso de una clava intercámbiala de mano en mano con suavidad y recorre su forma con las manos muy bien es muy importante que conozcas el objeto que vas a malabarear que conozcas su centro de gravedad es importantísimo este centro de gravedad lo puedes marcar en algunos objetos como estas clavas de manera muy sencilla esto con la finalidad de tener referencia para los trucos que vamos a hacer lo puedes marcar con cualquier tipo de cinta que tengas a la mano la marca debe ir en el centro de gravedad del objeto como ya viste eso lo vas a determinar haciendo pruebas con tus dedos y poniendo en equilibrio la clava y ahora sí a dar los roles primero uno de tus brazos estirados hacia enfrente con el otro brazo tomarás la clava de la parte del cuerpo con el mango para arriba tu mano también con el pulgar hacia arriba con cuidado vas a apoyar la clava en tu brazo para que dé un giro completo rolando sobre tu brazo y lo recibes con la misma mano por debajo del brazo cuida que el centro de gravedad quede por arriba del brazo para que te sea más fácil dar el rol después puedes intentar hacerlo con el brazo contrario a poco lo podrás hacer más rápido o puedes variar los movimientos en fuerza e intensidad además después de familiarizarte con este truco puedes evolucionar el movimiento lanzando la clava para recibirle con el antebrazo y continuar el rol también lo estoy haciendo con mi clava hecha en casa para certificar que mi objeto si funciona recuerda que sea cual sea el objeto que vayas a malabarear debes conocerlo muy bien hay un montón de ejercicios que puedes practicar pero lo más importante es que selecciones alguno y lo perfecciones muy bien no olvides practicar mucho y muy seguido así tus ejercicios tendrán más calidad ten cuidado no te desesperes y practica bueno esto fue todo en esta cápsula recuerda que ya casi salimos de la cuarentena pero por lo pronto es mejor quedarse en casa no olvides seguir lavándote las manos muy seguido y usar tu cubrebocas unidos somos más fuertes puedes mandarme tus comentarios fotos o vídeos a bruno benítez monroy 83 arroba gmail punto com que estés muy bien y hasta la próxima y